¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más. El día de hoy, gente, estamos acá en Sague, y como vieron en el título y en la miniatura, construí una doble trampa, drop down o como quieran llamarle, para intentar farmear a mis enemigos. O sea, sería como una trampa tóxica, pero un poquito diferente. Básicamente con otro concepto. Consistía realmente con una pequeña mini base en lo que vendría siendo la parte de arriba, y acá cuando bajábamos teníamos una doble drop down, y esto generaría un doble farmeo. O sea, básicamente si nos metemos por acá, los podríamos farmear, y si nos metíamos por este lado de acá, los podríamos farmear igualmente. Cómo hacer un montón de tácticas para que no se nos tepeen con ninja, y un montón de cosas que están muy increíbles, la verdad. Que obviamente lo van a ver en el video, porque teníamos un elevador acá, que directamente le damos y nos subía a la base, o sea, era una cosa de locos. Si entran a Sague, no se olviden de utilizar mi redeem. Les voy a dejar una meta de 100 likes para el próximo video. Suscríbanse al canal, siganme en todas mis redes sociales, y ahora sí, nos vemos la próxima. Chao, chao. Ok, gente, tengo dos personas afuera de base, realmente. Y, bueno, nada, tengo un pibe que se puso invis recién, recién, recién. Y tengo otro más acá, no sé si es el mismo, o quien sea. Ok, son los tres. Ok, ok, perfecto, perfecto, perfecto. No pasa nada que sean los tres, me da un poquito igual, la verdad, sinceramente. Me voy a tirar, me voy a tirar, no creo que se tiren ellos conmigo. Me habían, creo que me habían querido pegar anti-block, pero no pudieron. Así que vamos a subir, hacemos así, cerramos perfectamente. Ok, nice. Nice, 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 nice. No sé si lo voy a poder tirar a uno de ellos. Estaría buenísimo, igual podría ir a repotear yo de mientras. Tipo, estaría buenísimo ir a repotear, de paso agarro switchers. Ok, me habían pegado el anti-block este. Bien, perfecto, perfecto, perfecto. Tengo notch y tengo todos los items, más que nada, planteado ya todo lo que tengo encima. Así que me voy a dar esto y me voy a llevar unos cuantos switchers, yo que sé, ocho por ejemplo. Y voy a intentar switchear a alguno de los pibes. Porque acá los puedo fermear re easy, ese es el tema. Ok, perfecto, switchamos a uno. Le tagué la perla, nice. Ok, perfecto, listo. No sé si se va a querer tepear. Efectivamente se tepeó, así que lo hacemos que se tepee ahí. Nice, perfecto. Ok, no sé si se va a tepear otro. No creo. A ver si se tepea otro. Ok, sí, se tepea otro. Ok, bien. Acá se me va a complicar un poquito porque no tengo otra puerta como para entrar. Así que voy a tener que empezar a bloodhittear un poquito. Su bar va a bajar, estoy sumamente seguro de que su bar va a bajar. Y no tengo nada, ese es el problema. Pero bueno, no importa, no importa, no importa. Tengo depth strider, así que me voy a poder venir por acá. Tipo así. Perfecto, alcancé a abrir una de las vallas. Ok, si pudiese abrir otra de las vallas, estaría genial, boludo. Si pudiese abrir otra de las vallas. Ok, si me pusieran antitrapper. Ok, no se puede... No pude perlear. Ok, perfecto. Ok, me di esto. A ver si de casualidad lo puedo llegar a matar así. Si lo puedo llegar a matar así sería genial. A mí igual el chabón no se mueve a penas, eh. Ok, perfecto. Metí a uno, nice, 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 me sirve, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve, lo traigo para acá. Perfecto. Uy, bueno. Medio complicado el asunto. Ahí está, nos dimos esto. Perfecto. Ok, bien. Estamos full pots y me gustaría agarrar bloques. Bloques y un pico no me vendría nada, nada mal. Ahí está, perfecto. No, me agarré el pico que no era, ¿verdad? Sí. Ok, este está bien. Este está perfecto. Ok, perfecto. No sé si se me vaya a tepear, no creo. Ok, listo, ya está. Este lo tengo farmeadísimo. Ok. Perfecto. Buena, bro. Buena, brother, buena. Ok, perfecto. Creo que lo puedo dreñar un montón así. Igual se tepea. Tengo que ser rápido picando los bloques nada más. Así que seguramente lo termino dreñando todo acá. Perfecto. Ahí está, bueno, a ver si quiere buguearla ahí pero no va a poder porque está imposible pasarse por este lado. Así que, así que ahí no vale. Vamos dando, le vamos dando. De igual manera debe tener el bar acá al lado, digamos el pibito. Tipo eso, eso es lo único, lo único malo por decirlo así. Ok, se dio ninja. Perfecto. Tenemos que ser rápido con los bloques. Ok, nice. Perfecto. Lo traemos para acá un poquito. Le vamos a seguir dando un poquito de más así. Y a ver si de casualidad me deja romper el pibe. Estaría buenísimo que me deje romper, ¿no? Ah, bueno. ¿Y este qué hace acá, boludo? ¿Y este qué hace acá, amigo? Ok, me pegaron antitrapper. Bien, no tengo... Me voy a tomar notch. Me voy a tomar notch, sí, sí. Me voy a tomar notch. Creo que va a ser lo mejor. Creo que va a ser efectivamente lo mejor. Igual debería de irle al bar, ¿no? O sea, tipo, con una fuerza dos al bar yo creo que lo mato de una. Ok, perfecto. Me metí por acá. Nice. Ok, su bar debe andar por acá. Sí. Sí. Ok, me di esto que me da forcita 2. Perfecto. Ok, nice. Listo. Buenísima, bro. Lo maté. Perfecto, perfecto, perfecto. Le maté al bar. Nice. Listo. Está aquí a uno. Perfecto. Ok, buenísima. Le voy a pegar a este nomás. Nada, brother. Bueno, a ver. Si quieren tepearse a alguno de ustedes. Ok, se tepearon los dos creo. Ahí está. Ahora no tienen bar, ok. Ahora no tienen bar. Yo estoy full pots, así que no pasa nada. Ok, ok. Acá la paniquean. Acá la paniquean. Acá la paniquean. No tienen bar, así que ya acá la pueden paniquear los pibes. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Creo que lo puedo llegar a matar, eh. Creo que lo puedo llegar a matar. No sé todavía. Perfecto. Listo. Listo. No, la cagué una banda, amigo. La acabo de cagar una banda, pero bueno, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Me di este, que me sacó una banda de vida. No me dio nada encima del gold dinner ese, boludo. Igual todavía puedo salvarme, de todas maneras. Ok, se dio este. Me voy a dar second chance. Perfecto. Ahí está. Le tanqueamos eso. Nice. Puede que me mate, pero no pasa nada igual. Ok, perfecto. Ok, le di anti-efectos. Creo que no tiene bar todavía, así que le puedo seguir dando masa. Tengo la ragueball puesta ahí para darle ahora. Ok, le pegué ragueball. Perfecto, a ver si le puedo llegar a dar más. Ok, no se botea nada, boludo. ¿Qué onda? ¿Qué onda que no se boteaba? Ah, bueno. Y ahora me saca pilón de vida, eh. Ok, nice. Ok. Increíble, amigo. Ok, perfecto. Tuve que picar sí o sí, eh, gente. Tuve que picar sí o sí. Si no se me complica, una banda. Amigo, no me pude. No me puedo sacar G-Kids, ¿en serio? Ok, me mataron. Me mataron. What the fuck, no me podías sacar G-Kids, qué raro. Igual no pasa nada. Tipo, vuelvo. A ver si me puedo sacar un G-Kid, por ejemplo, del partner. Perpenable. Y volvemos. Sí, señores. Ok, dejo esto por acá. Me gustaría un pico, pero no este pico. Buenísimo. Perfecto. Ok, debería aprovechar a ese, pero se me va a hacer medio imposible, ¿viste? Porque este se me va a tepear, estoy seguro. Que debe tener cooldown este. Buenísimo, bravo. Muy buena. Perfecto. Perfecto, señores. Ok, bro. A ver, bueno. Te pego ahora, boludo. Tipo. ¿Es en serio que no haga? Bueno, nada. Le pegamos, le pegamos nomás. Ahí está. Ahora sí. Ya está, este se muere. Directamente. Su amigo seguramente jome. Este se va a morir de una. Ok, todavía no me puedo dar nada. No sé si habrá vuelto su amigo de bar. No creo igual. O sí. Sí, creo que su amigo volvió al bar. Creo que volvió su amigo de bar, boludo. ¿Podés creer? Creo que sí. Sí, creo que volvió su amigo de bar. Así que lo que voy a hacer va a ser agarrarme esto. Que no tengo cooldown. Vamos a hacer así. Y lo voy a buscar. Ah, es su amigo de Diamond. Nada, nada. Pasando. Sí, es su amigo de Diamond pasando. Ah, bien. Increíble, amigo. Decí que me dio el parme de ítem este, eh. Ok, yo conozco mi base. Así que si el chabón viene, me salvo. Vamos, pasando. Buenísima rey, eh. Ah, creo que este pibe ya no tiene más cosas, boludo. Nada, nada. Me lo farmeo re tranca este. Este no tiene más ninjas. Ni nada. Listo. Y su amigo no se puede tepear. Así que... Ah, este sí tenía ninjas. Increíble. Perfecto. Ok, ahora lo único malo... Que claro, yo no tengo más... Ahí está, listo. Ya está. Listo. Ahora sí. ¿Qué? ¿Qué? Pero... ¿Hola? Ok, ahora sí. A este ya lo mato. Ya, yo creo. ¿What the fuck? ¿Cómo hizo para pasarse así contra mí, boludo? No entiendo eso, amigo. La apuesta que no lo entiendo eso yo. Ok, creo que este se sacó... Amigos, están revividos, amigos. Se sacan una banda de G-Kids. Ok, perfecto. Su amigo está ahí, todo tryhard ahí. Todo cruzado. Pero no pasa nada. Creo que lo puedo llegar a matar igual. Ah, bueno. Y ahora me pegan a mí. Hush, husha, boludo. Ok, mientras que se siga sacando cosas... Está todo bien. Perfecto. Nice. Si se me tepea, yo ya sé qué tengo que hacer. Así que no pasa nada. Ok. Creo que no tengo nada... Nada para darme fuerza, boludo. No tengo nada para darme fuerza. Vamos a ponerle ok. Ok, a ver. Dale. Dropea. A ver si dropea. Nada. No, me está haciendo tiempo. No te voy a dejar. No lo voy a dejar dropear. No sé cuántas potis tenga, pero... Si me va a hacer tiempo, boludo, ni en pedo. No sé por qué no dropea, boludo. O sea, si... No entiendo. Pero bueno, no importa, ya está. Si no me va a dropear, ya era. Listo, brother. Ya está, estás muerto. Me costó matarlos, eh, pero ya está. Dale. Dropea. Nah. Ya está, me da igual. Encima se la quedan a propósito. Nah, nah, nah. Ya está. Ya está. Listo. Lo termino matando y ya está, amigo. No puedo hacerlo dropear sabiendo qué coso, boludo. No lo puedo hacer dropear. O sea, si me está boludeando el chabón, al pedo. Ok, se dio... No sé qué se dio. Se está gastando los partners ítems, básicamente. Seguramente debe haber venido su amigo de bar de nuevo. Así que... Básicamente debe estar en esa el chabón. Listo, muerto. Nice. Ok, nice. Mi prote. Qué buena. Perfecto. Recuperé. Ah, mirá. Recuperé mi full set y todo. Genial, boludo. Ah, tenía casco Raider también él, mirá. God, boludo. Ok, listo. Partner package. Perfecto. Ah, que tenía full partner y todo también. Rage ball. Unas botas Raider. Qué bien, boludo. Afuera de arriba. Se metió de una. Ah, bueno. Tirate. Tiralo de última. ¿Querés lo tiré? A ver, dejá que lo tiro yo. Momente. Ya lo tiré. ¿Puedo bajar? No, no creo que tenga nada. Ahí está. Ahí lo tapé. Puede cosa, si se te tepea o lo que sea, te le podés mentir. O sea, te bajas con el carter y subís. Te pegué Rage ball. Fuercita 2. Creo que se muere, creo que se muere. Ah, sí. Puede perlear, pero no llega nunca la perla, tipo. Ya está, está muertísimo. Medí fuerza 2. Tengo 7 segundos de fuerza 2, boludo. Listo, se muere, se muere, se muere. Listo, brother. Está en la última, pa. Se desconectó. ¿Man no lo mató más? ¿Ah? No, no moría nunca. Amigo, no moría mal, chabón. Bueno, gente, hasta acá voy a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si te gustó, no olviden dejar un like, que la meta es de 100 likes para el próximo video. Si entran a Saga, no se olviden de utilizar mi redeem. Suscríbanse al canal si han aumentado en mis redes sociales. Y ahora sí, nos vemos la próxima. Chau, chau. Chau. Chau.